RISTO Hasta hace poco, The Lin Mei no sabía más que las historias sobre las matronas superiores de la Sumgadi y cómo la culparon por no evitar el asesinato de Yeroth y su deshonra al renunciar en vez de aceptar el castigo. Pero esas historias no encajaban con la mujer que conocí. Lin Mei nunca habría sido tan negligente. Con el tiempo, descubrí la verdad. Los fracasos y errores que condujeron al asesinato del emperador fueron resultado de las malas decisiones de las mismas matronas superioras. Lin Mei fue su chivo expiatorio. Cuando la emperatriz enteró, quiso disolver a la Sumgadi. Pero la convencí de que podían reformarse. Para asegurar esto, me puso a cargo. Me siento honrada por esta sagrada responsabilidad. Mis hermanas Sumgadi son mi vida. Y no dejaré que los actos de unas pocas egoístas las hundan. Gracias. 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 Gracias.